Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Miren esto, hoy Fuerza del Pueblo tenía una actividad, una rueda de prensa, como se dice aquí, una conferencia de prensa, una invitación a la prensa en su sede central, en la Benito Monciones, 253 en Gásco. Y era una rueda de prensa donde anunciaban el hallazgo, importantes hallazgos sobre la crisis en la Dirección General de Pasaportes, a propósito de que ese pasaporte, que es el dominicano, pues parece que cada día tiene más valor en cuanto a que si usted lo consigue, es como una especie de que se sacó el premio, la lotería. Cada día es más difícil eso. Y Fuerza del Pueblo tenía su rueda de prensa en su casa nacional con varios invitados. El expositor fue Raúl Hernández. Raúl fue director de Pasaportes, creo que al principio del gobierno de Leónel Fernández, del 2004, fue el encargado de modernizar el sistema de pasaportes dominicanos, que hasta la fecha se hacía mal. Y cuando iban en coche se hacían en máquinas de esa... Remington. Hizo un trabajo interesante ahí, de modernización. Y qué mejor persona para hablar de la situación por fuerza del pueblo que la persona encargada de eso mismo. Pues él es vicesecretario de Educación Superior de la Fuerza del Pueblo. Y como dije, fue el director de Pasaportes en un periodo de gobierno de Leónel Fernández. La rueda de prensa giró acerca de la situación del estatus en que se encuentra la expedición de pasaportes en el presente. Sobre el tema, Hernández dice que desde el año pasado los usuarios de los servicios de pasaporte tienen un dolor de cabeza para adquirir el documento, de inmediato ponen entredicho la empresa que suple los pasaportes. Y aquí hablamos bastante sobre eso. Por donde quiera que usted lo corte, pues como que huele mal. Vamos a ver lo que dice Raúl Hernández. Desde el año pasado, los usuarios que solicitan la expedición de nuevas libretas y renovación de sus pasaportes se ven sometidos a procesos burocráticos que en vez de ser agilizados se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. Las autoridades de la Dirección General de Pasaportes actuaron con negligencia, incapacidad y una total ausencia de responsabilidad cuando no convocaron, oigan bien, a una licitación pública en el primer semestre del año pasado. Proceso que supeditaron a la aprobación de la compra del pasaporte electrónico. Esa es la verdadera causa que provocó la escasez de libretas. De ahí que nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué las autoridades de la Dirección General de Pasaportes no se refirieron a la resolución 14-2022 de fecha 26 de junio del año pasado de la Dirección de Alianzas Públicas Privadas, en la cual devuelve por incompleta la iniciativa privada de una empresa denominada Midas Dominicana, que como ustedes van a ver en el documento, fue la empresa contratada desde el año 2019, desde la pasada gestión de gobierno y continuó entonces siendo una empresa contratada por la Dirección General de Pasaportes para la emisión de libretas? Bien, dice él que una de las razones de la escasez de pasaporte lo es la superdictación a la implementación electrónica para permitir esa licitación. Cosa rara. Yo dije desde el primer momento que ahí hay una cosa rara y ahí hay un negocio abierto. Y eso es lo que están diciendo la gente de la fuerza del pueblo que están llamando al presidente a que intervenga el asunto, que ordene una investigación seria sobre el asunto. Al que más le conviene en estos momentos, cero escándalo, lo es el presidente de la república, pero los escándalos no se tapan con un tipo que actúa de forma oscura administrativamente y premiándolo, mandándolo afuera del país, o por el contrario, dándole un premio de otra dimensión. Pues Raúl Hernández dice que Midas Dominicana, la empresa que suple los pasaportes, no la que le hace, es un intermediario que buscó el señor, ¿cómo se llama él? Picharo. Que Midas Dominicana, coordinada por el director antiguo, el exdirector de pasaportes que fue premiado hacia Panamá, aunque usted no lo crea, no era una empresa de ningún tipo, o era una banca, una empresa de banca, de esa que coge números. ¿Qué ocurre? Que esa empresa, coordinada por el pasado director de pasaportes, acudieron a la Dirección General de Alianzas Público-Privada para presentar ese proyecto. ¿Y por qué resultó incompleto? Señores, ustedes se van a sorprender, Midas Dominicana es un consorcio de bancas deportivas, de pagos electrónicos, y cuando la gente va a esas bancas a pedir una recarga para el teléfono celular, a ese tipo de actividades comerciales es que se dedica a Midas Dominicanas. No es una empresa reconocida en el ámbito internacional de la emisión de libretas. En otras palabras, es una intermediaria. Tenemos en nuestro poder documentos públicos, de dominios públicos, que ustedes lo pueden obtener a través de los portales web de la Dirección General de Pasaportes y de la Dirección General de Compras. Y esos documentos demuestran, como hemos indicado, la incapacidad de las autoridades de pasaportes para manejar una situación que lo que ha evidenciado es un retroceso. Porque todos debemos recordar que en la primera gestión del compañero presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor León Fernández, se inició un proceso de modernización en la administración pública. Todos sabemos las situaciones que atravesábamos los ciudadanos para buscar una libreta de pasaporte, para buscar una licencia de conducir, y eso respondió a un proceso, repito, de modernización. Todo eso se ha ido al traste porque el departamento VIP que se creó en esa gestión realmente no ha cumplido con el... Bien, ¿a ustedes se acuerdan que yo les dije que ahí eso no estaba claro? Eso no estaba claro. Y no han hablado del cambio de libreta, porque ahora la libreta otra vez es azul oscuro y no negra como lo era anteriormente. Lo que va a causar también problemas a la hora de que se choque un inspector de migración con una tarjeta, con dos personas que vayan viajando, son dominicanos, una con una tarjeta azul y otra con otra tarjeta negra. Usted dirá, eso no es nada, si eso ocasiona 20.000 problemas. Un inspector de esos bien formados, de migración, de estos países desarrollados, lo mira tres veces y lo mira él tres veces y ni se diga cuando entonces usted le salga con un sellito atrás que diga, no, el pasaporte, pero aquí dice que está vencido. No, pero mire este cintillo que está ahí. Eso ocasiona cuantiosos problemas. En el mejor de los casos, retrasos, cuando vayan a ver hasta lo tránsito. Pues bien, Hernández explica la modalidad vía IPI que se implementó anteriormente que en el transcurso de dos horas usted tenía su pasaporte y ahora él dice días y yo le digo meses. Yo soy ejemplo de eso porque fui con una persona a sacar su pasaporte el 5 de diciembre y le pusieron una cita para el 23 de enero. Mire usted, chuve usted y déjeme el caso. Señores, cuando se creó el departamento VIP en la dirección de pasaportes, usted iba como usuario y en un periodo, en un plazo de dos horas, se le entregaba la libreta. Sin embargo, ahora los usuarios tienen que entrar en una página web y esperar una cita con días y días posteriores para poder obtener la libreta. Entonces, ¿qué departamento VIP es ese? Hemos ido a un retroceso. Se ha generado la crisis en pasaportes, repetimos, evidencia de incapacidad, falta de gerencia, incompetencia y una ausencia total de compromiso con la ciudadanía. Lo que ha estado sucediendo en la dirección general de pasaportes, repetimos en un retroceso, una vuelta atrás a más de dos décadas. Bien, él explica ahora lo que yo defino como poco claro, y ahí soy diplomático, porque evidentemente es un poco más que poco claro. ¿Por qué decimos esto? Miren lo que ocurre. La dirección general de pasaportes tenía en todos sus sistemas de planificación, entiéndase, en su plan estratégico, en su plan operativo anual, en su presupuesto, en el plan de ganar de compras, tenía estipulado el año pasado adquirir una partida de 500 mil libretas. Pero, ¿qué ocurrió con pasaportes? Que el director pasado aguantó esa licitación porque quería adquirir y dar con un golpe de efecto el pasaporte electrónico. ¿Y cuál es la diferencia entre el pasaporte biométrico, que es de lectura mecánica, y el pasaporte electrónico? Bueno, que se le incorpore un chip que todos tenemos en nuestra tarjeta de crédito y de débito, y eso representa un avance de seguridad. Entonces, el director saliente se quedó esperando. Ahora ustedes se van a sorprender. ¿Cuándo se llamó a la licitación y se hizo con carácter de urgencia? El 29 de noviembre del año pasado. Y queremos decir de manera categórica que el exdirector de pasaportes le habló mentiras al país, porque él en una rueda de prensa dijo que la empresa contratada había incumplido con pasaportes porque había la promesa de entregar libretas el 15 de enero. Y yo le pregunto a ustedes, sin ser expertos en la materia, ¿cómo es posible que se le pida una firma que ni siquiera es la que confecciona las libretas, que se entregaron las propuestas técnicas el 15 de diciembre y que entonces le entreguen el 15 de enero? Eso es importante. Bien. Siguiendo con esa rueda de prensa que sostuvo Raúl Hernández, Marcos Cross y otros más, pues en Fuerza del Pueblo, Raúl Hernández vuelve su mirada a poner los ojos fijos sobre Midas Dominicana, la empresa que suple los pasaportes. Y que la empresa Midas Dominicana nos llama mucho la atención el hecho de que fue una empresa con el nombre Midas Red en procesos anteriores, después cambió y se incorporó en 2020, el 25 de noviembre de 2020, cambió de nombre, no sabemos por qué, y se pasó a llamar Midas Dominicana. Reiteramos, no es una empresa dedicada a la emisión de libretas, es una empresa intermediaria, que ha sido utilizada por la Dirección General de Pasaportes en dos periodos de gobierno, no entendemos por qué, se lo dejamos a ustedes para que lo interpreten, pero los documentos están ahí. Finalmente, ¿esa empresa fue denunciada por un importante líder del Partido Revolucionario Moderno? Fue acusada, ¿por qué? Porque en el medio de la pandemia, en marzo del año 2020, se hizo una licitación para adquirir 500 mil libretas, pero también hicieron unas licitaciones en otros organismos del Estado, por ejemplo, como el Ministerio de Educación. Así que nosotros invitamos a los representantes de los medios de comunicación, Omar, que están con nosotros, a que vean el documento, hemos hecho con la Secretaría de Comunicaciones, que tienen un QR que pueden acceder al documento, y también tenemos una carpeta con toda la documentación que demuestra un elemento que quiero llamar de la atención. Ellos, en Pasaportes, convocaron por 750 mil libretas la licitación con carácter de urgencia. Pero como yo he dicho en algunos programas de televisión, parece que un sensato le advirtió al pasado director, no puedes hacer eso porque te pasa del umbral, y convocaron por 250 mil libretas. Pero cuando usted ve, el acta del Comité de Compras fue por 750 mil libretas. Bueno, Hernández señala la marrulla que se ha hecho con los pedidos de pasaporte, y llama a las autoridades, creo que al Presidente de la República, a investigar y que aclare esa situación. El acta del Comité de Compras fue por 750 mil libretas, y lo que hicieron fue que lo hicieron un diferido, y publicaron una fe de rata sin fecha, indicando que era por los 150 mil libretas. ¿Qué le indica todo esto a ustedes, señores? Que aquí hay una situación muy particular que demanda, que requiere de una investigación. Y esa es la posición que hemos asumido desde la dirección del partido, Fuerza del Pueblo, y que hoy, en esta rueda de prensa, tal como ha indicado el compañero Omar Lidiano, estamos aquí prestos para cualquier pregunta que ustedes tengan, y estamos a su disposición. Bien, esa fue la rueda de prensa de Fuerza del Pueblo, con el asunto de los pasaportes, la escasez, la mala administración. Yo creo que eso nunca había pasado en el país. Y todo es por hacer negocios, señores. Porque es que el asunto, usted sabe lo que es suplir la tarjeta. Usted hace un contrato, como lo hacían antes, antes de que buscaran a mí la Dominicana, aclarar que no solamente este gobierno, el otro gobierno también buscó a esa compañía, en el 19, me dicen, el incumbente que estaba ahí, para que le supliera de pasaportes. Usted sabe cómo es que se suplen los pasaportes. Normalmente, el director de pasaportes, en un viaje que diera a Europa, pues iba a Londres, a una casa de esa de emisión de pasaportes, de alta seguridad, y hacía un contrato. Y una vez, eso es una llamada telefónica, mira, necesito tanto. Mándame un facho. Los europeos trabajan por fachas todavía, aunque usted no lo crea. Mándame la orden por facho. Fua. Y en el plazo de 10, 15 días, es su pasaporte un mes, y eso estaba ahí. Y no hay que buscar quién le supla. Ah, no, pero espérate, que yo me la estoy buscando, un grupo de tígeres, lo que hay allá. Yo lo he insistido, hay mucha gente seria, o poca, no creo que mucha, pero hay gente seria en el gobierno. Eso no se nota mucho. Pero si están forrados de tiguerazos, que no le puede, la población no puede mirar así de lado, porque es que se llevan la institución para su casa. Esa es la situación. Y aparte de llevarse la institución, te crean un desor, al final un caos. Vamos a un pequeño cambio. Retornamos en breve. No se muevan. Vamos a ver qué pasa aquí. No se mueve.